Hola, hola, ¿qué tal? Les tengo una sorpresa. Bueno, pues les tengo una limpieza express para todas aquellas personas que dicen es que esto no me funciona, es que ya me purgué con esto, es que ya me purgué con lo otro, pero estamos hablando de remedios caseros, así que uno prepara en su casa. Y no les funciona, ni siquiera la ciruela pasa, porque déjeme decirle que se me han quejado varias personas que no les ha funcionado ciertos remedios para soltar el estómago pues hoy les tengo uno bien fuerte, muy bueno, que les va a aflojar el estómago al instante. Y en este momento, como yo quiero hacerme una pequeña limpieza express, porque de repente uno se siente como sucio nuevamente, yo me estoy tomando mi detosti, pero duré unos días que la verdad no me lo tomé. Y el día de hoy, no me lo tomé a propósito para que el día de hoy se me juntaran los días y luego pues de repente uno come en la calle, no te cuidas, te descuidas y te sientes como sucia del estómago y dije, no, no quiero hacer mi limpieza, tengo una limpieza orgánica, quiero algo como express de ya, no por tomas, ni que 28 días, ni nada, quiero algo así express, pero claro que necesitamos el detosti y todo para continuar limpiando nuestro estómago. Pero si te urge hacer algo express, una limpieza, pero de ya, en cuanto lo tomas, pasan como unos 3, 4 minutos y ya empiezas a sentir el gorgoreo que quieres ir al baño, bueno, pues quédate aquí porque te diré cómo y con qué lo vas a hacer con algo tan simple y tan sencillo. Solamente 3 ingredientes vamos a limpiar ese estómago express. ¿Qué tal? Acompáñenme. Miren lo que tengo por acá. Vamos a necesitar 2 limones, así como lo están viendo aquí. 2 limones y el exprimidor, que ya lo tenemos de este lado. Vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite de oliva, pero como yo no tenía aceite de oliva, yo uso el aceite de uva, eso es lo que le voy a poner. Vamos a necesitar una cucharada sopera, también una cucharada con la que comemos regularmente, una cucharada de carbonato. Este es el tamaño de la cuchara, ¿ok? Esa es la cucharada que tenemos aquí, y 2 cucharadas soperas de aceite, así como lo pueden ver, aquí lo tenemos, miren. Aceite de, yo lo tengo de uva, ¿verdad? Pero si tienen el de olivo, pues el de olivo. El caso que resbale, ¿no? Que se sienta ahí. Y bueno, vamos a empezar todo el proceso. ¿Qué tal? Quédense aquí para que vean esto.